No puedes tener un mono Al principio todo será feliz y dulce Con el nuevo monito en la casa muy divertido Todos juntos disfrutando de sus monerías Pero luego el mono se distanciará Se irá por las ramas Buscará su propio refugio y ya no será más tu amigo Luego de un tiempo el mono hará oídos sordos No escucharás tus consejos o tus órdenes Y lo peor, se reirá en tu cara O peor aún, siempre tendrá una cara seria, desafiante El mono evitará mirarte, evitará enfrentarte Y nunca tendrá visión de futuro Quizás encuentres al mono con una mirada de curiosidad O de juzgamiento Mientras tú estás haciendo tus actividades O quizás el mono le cuente tus más íntimos secretos A todos tus amigos y tus familiares Quizás a veces ponga cara de inocente Pero solo esperará que lo lleves montado en tu cabeza De aquí para allá Y luego, cuando esté en su lugar favorito Se escapará de ti y te hará quedar en ridículo Riéndose enfrente de todos tus amigos También el mono querrá utilizar todos tus accesorios Tu iPod, tu iPhone, tu iTouch Tu computadora, tu Blackberry Tu vida privada quedará en sus manos El mono también se apoderará de tus prendas más deseadas Esas bufandas artesanales creadas por tus amigos muy laboriosos Quedarán en sus manos y él nunca las compartirá contigo Lo que es peor También se adueñará de tu dinero Y querrá jugarlo en juegos de póker por las noches En aquellos sótanos oscuros Fumando habanos ilegales de Cuba Y lo que es aún peor Después de toda la amistad que tú le brindarás El mono se convertirá en tu peor crítico Nada estará a su altura o su nivel Todo lo que hagas le parecerá mediocre Y por último, el mono permanecerá con esa cara de inocente Con esa cara de angelito mono que todos aman Y nadie te creerá cuando tú les digas En lo que él se ha convertido En cómo te ha robado la vida En cómo te ha traicionado El mono será el triunfador